Gracias a su talento, a su simpatía, a su empatía con el público, ha logrado consolidarse como uno de los rostros queribles y creíbles. Damas y caballeros, con ustedes el gran Marcelo Compadrini. ¡Hola, hola! ¡Hola, compadre! ¡Tanto tiempo! Son 320 veces ya. Eso es. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con Marcelo, Marcelo Tocayo. Sí, ¿qué tal? Asiento, asiento. Ay, 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 ay. Tanto tiempo sin verlo, amigo. Bueno, primero que todo, y antes que nada, quiero agradecer que me hayan invitado nuevamente al programa. Se invitan una vez más, ya tengo equilibrado todo el mes de agosto, y parte de septiembre, que son meses excesivamente complicados, a ratos un poco tedioso, pero, un tanto adverso, pero el sistema capitalista, es decir, hay que aceptarlo como tal, y, sin duda, hay que pagar las cuentas, la colegiatura de los niños, las temporadas de Friends, Seinfeld, Prison Break, no, Saturday Night Live, con la gran actuación de John Stewart, que es un norteamericano, es un monstruo de la televisión, y hoy en día, ya actualizando un poco, actualizando un poco, los, y quiere decir algo así como, perdidos, eso. Los. Compadre, pero yo veo que tú tienes la película bien clara cuando se trata de ir a programa y cobrar lucas, la tenís bien clarita. En efecto, ahora, espero que pasemos un momento agradable, distendido, ameno, porque yo me siento, qué sé yo, muy parte de este programa, desde sus inicios, embriagado de carisma, desde su génesis, por eso que me considero un invitado, digamos, qué sé yo, de pronto, vitalicio. Sí. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos une una larga y extensa amistad con el editor periodístico de este programa. Simplemente eso, ojo, que las amistades en televisión son muy necesarias. Eso. Ahí está, ahí está, la madre. Bueno, yo sabía, ¿cuánta amistad? Aquí, en la quebrada de la gil, eso se llama Pituto. Definitivamente, en Pituto, como la canción que estamos escuchando en estos momentos, este gran grupo sexual democracia, que lanza su primer long play, el año 88, en esa misma época estaba muy de moda, Guns N' Roses, con el single Patience, que quiere decir algo así como Paciencia, de su segundo long play Lies, que quiere decir algo así como Mentiras, cuando su vocalista Axl Rose McEaghan, ¿le sabe el segundo que yo? Claro, empieza a realizar un pequeño silbido en la canción, que dice más o menos así. En fin, eso, en fin. Marcelo, ¿a ti no te celebran los cumpleaños cuando chico? Al parecer no, pero es un tanto adverso, vengo con un tratamiento conducto inmejorable. Eso. Oye, Marcelo, pregunta medio de cajón, ¿por ahí por el 88 ya existía Plaza Italia o no? Bueno, prácticamente ha existido siempre Plaza Italia con aquel monumento del general Baqueano montado arriba de un equino, en este caso, qué sé yo, un caballo. En todo caso, lo curioso y el dato de suma importancia es que quiero entregar en esta oportunidad y que quiero entregar al receptor que está en la casa que el caballo está en pleno centro de Santiago cuando debería estar, qué sé yo, en el campo, en su aveta natural, comiendo pan, con la vaca, con la ubre, eso. Ojo. Perdón, compadrini, ¿qué tiene que ver eso con lo que estábamos hablando? No entiendo. No sé, pero puede ser un aporte cultural. Importante. Ah, ahora, ahora me acordé. Bueno, ahí se abre la señal universal del programa estrella, qué sé yo, de pronto, de la rock and pop. Bienvenidos a Plaza Italia. Perdón. Momento, momento, momento. En el programa de hoy tendremos los igualitos. Nos vamos a descubrir que Michelle Bachelet es igualita a Harry Potter. Bienvenido a Plaza Italia. A ver, para eso. A ver, para todos. No querés tan humilde y toda la cuestión. ¿Te comportás igual que una superestrella? ¿Te creí una estrella? No, por supuesto que no. Yo nunca he estado de pronto, qué sé yo, en la cresta de la ola. Es más, soy un poco fome, un poco agraciado, algo retraído, de genio corto, pero de comillo bastante largo. Y incluso en el colegio me tenían absolutamente todo el día arriba del columbo. Era una cosa impresionante, desastrosa. Bueno, ahí conocí a mi amigo Luis Garrido, no sé si se acuerda, me decían el cabeza erizo, entre otras cosas, lo cual ya lo puedo comprender de mejor forma, porque, qué sé yo, mi pelo ya lo conozco, que es un tanto dócil. Pero, afortunadamente, eso no me impidió, afortunadamente, llegar a la televisión. No me lo impidió. Oye, pero a ver, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero un hombre lleno de tanto talento, que conoce tanto de música, amante de la música, ¿hiciste alguna vez un intento de plasmar todos esos conocimientos en el arte, de cantar, de interpretar? Nunca he cantado, espero no hacerlo nunca. Aquí me soplaron, me soplaron que tú cantabas. Producción, una guitarra, una guitarra. ¿La guitarrita? Que entre chachi nomás, que entre chachi. Pues solamente en una fogata, en la ducha. Un padrini, pero no, pero una cortita, una cortita. Ya, Pablo, está bonito. Vamos a probar. Una que todos no sepamos. Una que no sepamos todos, como de fogatas. Como que estemos en la playa. ¿Ya? Bueno, voy a interpretar una canción de Aerosmith, del gran vocalista Stephen Taylor, que tiene una hija que se llama... Tyler. Tyler. Tyler, que tiene una hija que se llama Liv Tyler, que actuó en la película Armagedón, entre otras películas que también estuvo en El Señor de los Anillos. Dice más o menos así. Eso es algo así. No es que yo sepa tocar guitarra, es algo así. Aprendí con Alicia Puxio. Ah, pero claro, claro, claro. Por correo, eso sí. Y tú te llegaron todas las cartas. No, bueno, aquí va. I could stay awake just as you hear really. Ah, pero qué bien. While you smile, while you are sleeping, sleeping, dormir. While you're far away, dreaming, dreaming. Este caso es soñar. I could stay my life in the sweet surrender, if I could stay last last moment. Forever. No, no, perdón. Forever. No, perdón. A ver. Forever. No, perdón. A ver. A ver. Forever. No, perdón. A ver, ahora sí pongo un cuento. Forever. No, perdón. En la fogata me salía, espérate. Forever. No, oh, bueno, lamentablemente fue un desastre, no sé cómo. No, no, si estuvo. Así que iba bien. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Oye, no sé cómo te atreviste aquí a cantar, pero sí te atreviste en la radio a hacer una pitanza, bien desagradable para algunos, ¿no? Bueno, en efecto, fue un momento muy cruel para nosotros, fuimos tratados de estúpidos, de idiotas, de inoperantes, ineptos, poco capacitados, y bueno, hice de pronto un focus group para ver qué opinaba la gente con respecto a esto, y se llegó a la misma conclusión. Se llegó a la misma conclusión. El humor, aunque no entienda nadie, a toda costa, sobre todas las cosas. Eso. Claro. Claro. Así que bueno, para la pitanza. Claro, bueno, para la pitanza, sí. Tú no tenías idea, pero todo este público que está acá es de San Pedro de Atacama. a saber cómo lo habrías hecho tú. Yo te voy a prestar mi teléfono. A ver, ¿va a ser una pitanza? Sí, ¿va a ser una pitanza? ¿Va a ser una pitanza? Voy a hacer una pitanza. ¿Querés que la hagas? Yo te presto mi teléfono. Ya, ok, voy a llamar a Villarrica. Ya. Atención, a ver si nos gusta. Siempre el pánico, siempre el pánico. Volcán Villarrica. Aquí vamos. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Aló, me encuentro en el volcán Villarrica. Estamos absolutamente perdidos. Ayúdenme, por favor. Ojo, socorro, somos extranjeros y estamos perdidos. Socorro. Oh, se viene una avalancha tremenda. Estoy aterrorizado. Se acaba de caer una rubia preciosa de ojos celestes. Se tiene moletones en las piernas. Por favor, please, rápidamente, una silla de ruedas, por favor. ya está un poco oscuro. Ya, ya está un poco oscuro en la penumbra. Por favor, un helicóptero que no me cree nada. Que me vaya a la punta del cerro que tengo que pagar 10 millones de pesos. Sí. Que usted, el fiscal de la zona, está llevando a la fiscalía. Lo pillaron de nuevo. Yo no sé por qué nunca me resultan las cosas solo. Necesito que alguien remate el asunto. Marcelo, pero a todo el mundo realmente no resultan las cosas. No es solo a ti. Es normal. A la gente de pronto no resultan las cosas. Te agradezco tu comentario. ¿Te gustan los Rolling Stones? O sea, de hecho, eso es mi grupo favorito. Tengo todos los discos, tengo los videos, me compré la polera de la lengua, esa que sale. Sí, sí, sí. Y también te gusta el cine, la televisión. Sí, 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 mucho. Podríamos ir a mi casa de poner a invitar unos popcorn. ¿Te gusta? Pero me encanta ver películas comiendo popcorn. ¿Ahora querés ir? Ahora. ¿Te puedo grabar? Yo también sé que grabar. Sí, te puedo grabar. Grabar. Aquí en la televisión. Ahora vamos un poco de nuevo. Te invito a mi casa. Vamos. Vamos. Ahí, te invito. ¿Por acá? Por acá. Vamos a disfrutar de una rica cena, de una rica comida. Vamos a pasar también. Vamos. ¿Qué hace, por favor? Se lo fue Marzello. Se lo fue Marzello. Se lo fue Marzello. Pero tenemos un gran aplauso para Stefan Kramer. Ay, ay, ay. Ma grande ese aplauso.